Hola que tal amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo sobre criptomonedas y noticias económicas, este lunes 16 de marzo 5.30 y 3 de la mañana, espero que estén todos muy bien, pues con este vídeo donde trataré de ahondar un poquito en este tema de los cortes que acaba de hacer la reserva federal en domingo, algo completamente inusual, es muy raro que el domingo haga este tipo de anuncios la reserva federal de Estados Unidos, donde vimos que cortó los rates hasta cero y este lanzó un masivo impresión de 700 billones en cuantita y sin program, o sea esto quiere decir que están admitiendo pero todavía no han admitido que estamos en una recesión, al contrario Trump sigue diciendo que la economía está sumamente fuerte de los Estados Unidos, pero esto no pasaría si así fuera, obviamente le están echando toda la culpa al coronavirus pero está escuchando a otro youtuber como describió esto del coronavirus contra esto que está pasando en la economía y básicamente él dice es como si alguien está tirado todo ya convalesciente y golpeado después de una pelea y llega el coronavirus y le da una patada entonces así más o menos me agradó esa descripción de cómo está viendo él entonces vamos a platicar un poquito sobre esto, algunos comentarios que vienen aquí o bullet points y vamos a ver esta gráfica que es una gráfica muy interesante para poder comparar los puntos de recortes aquí de la calle del 2008 contra cómo vamos ahorita y también vamos a ver un poco estas dos gráficas que son la FED comprando acciones y la FED comprando bonos del tesoro empezaremos súper rápido por las noticias de mitad de semana para acá y vamos a tener la rifa con este video de esto por qué decidí invertir 0.7 Bitcoin en Torquepot y también veremos así muy muy rápido la gráfica de Bitcoin que pareciera que se está preparando para otra bajada fuerte vamos a tener que ver si aguanta aquí en este precio los $3,800 o si se va a los $3,100, $3,200 al mismo punto de la vez pasada o qué es lo que va a pasar aquí con Bitcoin, veremos el oro que también está por abajo de los $1,500, $1,469 entonces ambos que pensamos que pueden ser los safe haven, los sitios seguros donde guardar nuestro dinero están también bajando al igual que las acciones y vamos a pasar a ver cómo se ve el SP500, el Dow Jones que todavía no arranca pero está aquí en las noticias dice que trae 900 puntos hacia abajo en cuanto abre los mercados entonces pues vamos a ver así muy muy rápidamente todo esto, los invito a que se queden por aquí y vamos a comenzar con esto que decíamos la Reserva Federal, ayer hice un video rápido de 3 minutos con esta noticia ya que es algo muy muy importante, está la Reserva Federal tratando de incentivar la economía de hacer que suban las acciones y por eso le está diciendo o está aquí la Reserva Federal imprimiendo 700 billones de la nada, o sea de la nada imprimen 700 billones para meter al mercado y vemos que esto lo están haciendo todos los países, o sea la mayoría de los países están imprimiendo a lo loco y de estos 700 billones va a mandar 500 mil o 500 billones a comprar bonos del gobierno y 200 billones a comprar acciones, o sea el SP500, el Dow Jones de todo esto para tratar de incentivar y que los inversionistas y todas las instituciones se sientan más tranquilas eso es lo que está buscando y también el corte a cero de los intereses que está haciendo la Reserva Federal histórico, sin precedentes, un corte tan grande de 1%, estaba el interés entre el 1 y el 1.25% y se va a cero, entonces esto es algo sumamente impresionante y también otra cosa es que están quitando los límites para los bancos para que los bancos hagan préstamos, entonces normalmente antes tenían que guardar al menos creo que un 10% del dinero que dicen que tienen o del dinero que están prestando deberían de tener una Reserva de un 10%, se quita, se elimina ya pueden prestar lo que sea hasta donde sea, o sea se va a hacer una burbuja todavía más grande de lo que ya es, aquí dice lo que platicamos y aquí dice los mercados responden negativamente con el Dow, los futuros del Dow Jones apuntando a una bajada de 900 puntos cuando los mercados reabran este lunes entonces aquí hay una gran nota que voy a traducir para tenerla ahí en la página y esta es una gráfica donde vemos en el 2008 como fue subiendo el interés los rates de interés, como fueron subiendo, llegaron a un punto en donde aquí hacen un corte de 50 puntos bases después un corte de 75 puntos bases, todos los puntitos amarillos digamos que son programados o regulares y los rojos son de emergencia, así como este que acaba de haber que hubo otro la semana pasada, o sea en una semana prácticamente hubo dos cortes de emergencia entonces aquí uno de 75 puntos base, otro de 50 puntos base y llegó hasta por acá, muy muy bajo si se fijan durante toda la crisis del 2008 estuvo en este rango, muy bajo y actualmente en esta crisis pues iba para arriba, no alcanzó a llegar a estos niveles ni siquiera lo cual nos habla de que todavía está más complicado y aquí hubo un recorte fuerte de 50 puntos base, muy similar a este y este nos fuimos a 100 puntos base, o sea mucho más grande que cualquier recorte crítico que haya habido y nos vamos a cero, o sea nos vamos prácticamente más abajo que en donde se estuvo manteniendo aquí ahorita de aquí para el real hay solamente negativo, o sea si quieren recortar más se va a ir a interés negativo, que quiere decir que los bancos no van a ganar nada ahorita ya no ganan nada y los bancos se empezarán a perder con tal de tratar de sacar y sacar y sacar préstamos, ok entonces esto es algo muy fuerte, es un recorte muy fuerte que nos remonta a un recorte de este tipo de 100 puntos base a la gran depresión allá por los años 1929 y algo así es lo que se nos está viniendo a este, lo he venido diciendo aquí en el canal que se ve algo muy, muy, muy complicado amigos vamos a ver cómo continúan las cosas con todo esto que está haciendo la Reserva Federal lo que ellos están esperando es que suban los mercados pero como dice aquí, pareciera que el mercado va a responder de forma negativa y que va a haber otra caída en el mercado aquí de esos 700 billones y que ya han impreso en el mercado de las repos que en el mercado de las repos es un mercado para las grandes instituciones donde hay préstamos rápidos han impreso de por allá de septiembre para la fecha 1.5 trillones de dólares 1.5 trillones de dólares porque ya no había flujo efectivo entonces aparte de ese 1.5 trillones vienen estos 750 billones que van a imprimir todo esto así de la nada, o sea 2.5 trillones con el chasquido de los dedos están imprimiendo de la nada no de oro, no de nada, o sea de la nada y eso realmente es lo que está creando todo este problema burbuja que sigue incrementándose aquí esta es una gráfica de la FED con lo que ellos tienen en securities o sea en acciones y vemos que cuando fue acá la crisis del 2008 la FED empezó a comprar acciones y esto iba a ser algo de manera temporal vemos que pues eso de temporal nada más que no se dio vemos como empieza aquí a bajar pero ahorita van a imprimir otros 200 billones entonces se va a regresar más o menos como ahorita de inicio como a esta línea o sea va a venir otra subida nuevamente y después muy seguramente otra y aquí este es el mismo caso la FED este con comprando bonos del tesoro lo mismo aquí fue algo temporal y vemos como empieza a subir a subir, a subir, a subir y se quedó en un nivel muy muy alto 2.4 trillones este tiene la FED de bonos del tesoro y van a adquirir aquí bajó un poquito a 2.38 y van a comprar otros 500 billones o sea esta gráfica va para arriba entonces la FED tratando de salvar nuevamente a la economía estadounidense y del mundo porque pues muchos dependemos de Estados Unidos y con más deuda y más deuda y más deuda entonces muy complicada la situación amigos vamos a ver como se alcanzan a ver aquí las gráficas de los mercados aunque otra vez todavía no han abierto varios mercados aquí vemos un SP500 estamos en gráficas semanales así cerró la semana pasada y ahorita va con esta bajada en lo que va de esta semana o sea lleva en lo que va de esta semana un 4.5% hacia abajo Dow Jones todavía no abre así cerró la semana entonces 900 puntos pues esperaremos que arrancara más o menos como por aquí así haciendo un hueco si es correcto lo que dice y pues aquí vemos un Nasdaq que tampoco todavía no abre si nos vamos a China en China vean como empieza la semana con una caída bastante fuerte de aquí hasta acá lleva un 11% en lo que lleva este arranque de mercados o sea una caída sumamente fuerte y dolorosa Changai este también trae una caída de un 3.3% el petróleo va cayendo este había cerrado en 31% ahorita va en 29% el VIX este que nos habla del miedo y la volatilidad todavía no abre al mercado así es como cerró la semana pasada entonces este yo creo que vamos a esperar ver que suba vamos a ver si se nos va a puntos altísimos este que es Alemania también empieza con una bajada vemos aquí un hueco y va para abajo también con una caída sigue bajando Italia una bajada bastante agresiva que lleva España también va abrió abajo y sigue bajando y México que todavía no abre este tampoco entonces pues no se ven muy bien los mercados vamos a ver en Forex como se ve aquí el peso contra el dólar anda un peso mexicano en 22.49 pesos por dólar sigue subiendo vemos como arrancó la semana este ayer por la tarde en 21.9 bajó hasta 21.4 y actualmente va en 22.4 22.5 este entonces yo creo que vamos a ver un peso récord este contra el dólar esta semana con todo lo que está aconteciendo rápidamente nos vamos a ver este el resto de las noticias este Wall Street esta semana ha parado en dos ocasiones 15 minutos los mercados para evitar pánicos empieza a haber una caída una caída una caída y paran 15 minutos como para reorganizar las cosas y que no siga cayendo la nueva alianza Cleo tiene los mismos objetivos que Libra esta moneda de Facebook y algunos de los mismos socios entonces pues vamos a ver como se sigue desarrollando esta alianza Cleo My Gold Rep inversión recuperada aquí este les hablo un poquito sobre esa plataforma el mercado alcista terminará pronto dice Goldman Sachs después de 11 años YouTube prohíbe temporalmente dos canales de descifrado o de de cripto que populares que infringen la política según ellos entonces otra vez el ban de YouTube a varios YouTubers de criptomonedas grandes Warren Buffett que compró acciones de Delta Airland y pues aquí una nota donde se pregunta o se hace la pregunta que ve Warren Buffett en Delta Airlands que está comprando en esta época y no se espera que caiga más o cosas de ese tipo porque los expertos en energía están viendo las criptos a medida que surgen las guerras petroleras entonces también aquí una nota importante interesante bajos anuales de Bitcoin aquí les paso una lista de los bajos como han estado los bajos cada año de Bitcoin por si quieren ver esta noticia o esa nota que subí gráfica Stock to Flow sigue bien todavía hasta los 3.800 que bajó de la semana pasada vamos a ver esta semana cómo pinta vamos a ver si no rompe esta gráfica si esta semana hay alguna bajada más fuerte todavía de Bitcoin la idea de Trump de un recorte de impuestos sobre la nómina sería casi inútil para los estadounidenses que más lo necesitan porque también Trump decía que va a quitar los impuestos sobre la renta o sea el ISPT que conocemos acá en México a los trabajadores para contrarrestar estos problemas del coronavirus Trump dice que el viernes fue la subida más grande de la historia de los mercados esto es en serio Trump está viendo cómo está cayendo todo y él básicamente lo que está diciendo es esto fíjate me voy a ir aquí a ver los mercados me voy a ir aquí a ver el SP500 me voy a ir aquí a gráficas con formas diarias entonces después de esta caída de casi 30% dice Trump sale con un tweet y dice habla sobre esta vela verde y dice wow el viernes fue un super día para las acciones porque subió 9% no manches Trump ubícate en dónde estamos y él sigue diciendo también que la economía de Estados Unidos está súper fuerte que puede aguantar que está mejor que nunca básicamente es el mensaje que está diciendo Trump como siempre hemos dicho y siempre nos han enseñado es a los que tienen lana a los que tienen poder no escuches lo que dice sino observa lo que hace entonces hay que ver qué está preparando Trump transbambalinas que obviamente él está buscando llegar a agosto para ser reelegido pero vamos a ver cómo se sigue poniendo toda esta situación última hora la Fed baja los rates que ya platicamos y BitTube que va a tener un hard fork hay un anuncio un preanuncio que es este sobre el hard fork de la monedita Tube que después en la semana intentaré hacer un video sobre esto este rápidamente y vamos a ver así Bitcoin que no se está viendo muy bien este vemos el oro que tampoco se está viendo muy bien como va cayendo el oro vamos a regresarnos aquí a velas semanales el oro esta semana lleva una caída de un 6% y si lo sumamos desde acá desde la semana pasada hasta el máximo que había llegado hasta este momento lleva un 14% de caída el oro esto también impresionante vamos a ver si agarra soporte en este punto o si se va a ir todavía acá a los 1400 esto no lo esperaba mucha gente que el oro cayera así como que Bitcoin cayera pero es normal todos los inversionistas están tratando de agarrar liquidez de donde puedan para tratar de sopesar las caídas de las bolsas ok entonces este aquí decíamos o decimos en Bitcoin ojalá que entren inversionistas ojalá que vengan para que suba el precio para que haya más liquidez en el mercado etcétera y mucha gente siempre ha dicho no los necesitamos es mejor que nosotros gente personas estemos en este mercado de Bitcoin para hacerlo fuerte para que no nos asustemos con este tipo de cosas porque estamos detrás sabiendo de que se trata todo este tema de Bitcoin y pues ahí están las repercusiones entran inversionistas entran instituciones que este meten dinero pero no ellos no les interesa nada sobre la tecnología de Bitcoin nada sobre lo que está detrás nada lo que viene en el futuro para Bitcoin y este en una situación como esta que realmente es una situación muy 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 grave y fuerte pues ellos se agarran y venden simplemente para este no tener ningún problema no o para tratar de tener liquidez más bien dólares y poder este sopesar este tipo de situaciones mundiales que otra vez esta es una una situación nada normal esta pues pandemia por llamarla así pero aún así la gente o mucha gente que realmente está en esto por la tecnología que está detrás no ha vendido se ha salido mucha gente al mercado muchísima hay mucho miedo en el mercado y aquí podemos este vamos a buscar cómo se ve el Crypto Fear and Grit que ha de estar en valores abajo del 10 está en 9 vemos que ayer estaba en 12 16 hoy está en 9 y pues el miedo en el cripto mercado sigue bajando aquí había un bajo de 5 vamos a ver si llega hasta abajo del 5 y cómo se ve antes que nada el coronavirus coronavirus la grafiquita este ayer en la tarde noche andaba en 160 y tantos mil esto vamos a ver cómo amanecemos estamos aquí en Italia en 24 169 ya casi 170 6500 muertos 77 mil recuperados este vemos que Italia ya está en 24 mil Irán en casi 14 mil Corea del Sur 8 mil España 7800 Alemania 5800 Francia 5400 Estados Unidos ya va para los 4 Suiza también en 2200 Dinamarca vemos que ya hay muchos países que se suman a los mil este es Sweden Netherlands Norway United Kingdom y el UK Dinamarca y muchos otros que siguen creciendo o sea sigue creciendo bastante esto México cómo va ayer andaba creo que en la conferencia andaba ya en los 50 actualmente andan en 43 y este pues aquí la graficita esta que es la que a mí más me llama la atención vemos cómo sigue en ascenso los casos nuevos estas barras rojas que sigue subiendo 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 aquí tuvo un pico muy muy alto aunque este pues pareciera aquí que sigue con una tendencia hacia arriba aquí cuando fue lo de China aquí hubo un pico alto pero este después vino una bajada aquí pareciera que este se rompe ese esquema porque las velas que hubo después fueron más bajas y aquí son más altas que estas entonces pareciera que este tema sigue en ascenso entonces vamos a ver cómo continúa esto que pues obviamente esto da miedo e incertidumbre al mercado y tiene estas consecuencias que estamos viendo entonces en Bitcoin esto pues ahorita no tiene mucho caso análisis técnico vemos que está abajo del triángulo vemos que cerró la semana abajo de la media móvil de 200 semanas no se ve muy bien no se ve nada a favor la situación y pues hay que tener siempre en mente dos cosas con Bitcoin una que esto puede fallar es un proyecto que puede llegar a fallar por ahí escuchaba una cifra de 1500 dólares como el punto de inflexión de Bitcoin y el criptomercado o sea que si Bitcoin llegara a 1500 dólares podría empezar a colapsar este este proyecto y podríamos perder nuestro dinero este ese número pues lo están manejando ahí personas que están muy muy dentro de negocios en Bitcoin entonces pues vamos a ver si no pasa eso esperemos que no y este por otro lado algo que a mí me llama mucho la atención es el volumen este la vela de volumen de la semana pasada vemos como llega a niveles récords este es Coinbase este necesito ver algunas otras gráficas donde no esté solo Coinbase sino todo el mundo cripto pero aquí en Coinbase al menos esta vela es más grande inclusive que esta vela y aquí hablaría un cambio de algo tal vez un cambio de tendencia próximo que se puede dar para tal vez romper esta tendencia bajista y comenzar una tendencia alcista entonces los dos escenarios básicos que puede tener Bitcoin este viéndolo así desde desde un poquito más de lejos este claramente está uno que esto se puede ir para abajo y mantenerse abajo mucho más tiempo y hay que estar mentalmente preparados para eso o el otro pues obviamente que esto sorprenda todo el mundo está esperando que baje más todo el mundo está esperando que baje más que esto nos sorprenda y que empiece a subir son los dos escenarios este pues claro si no es verde es negro si no es verde es rojo si no es blanco es negro entonces este pues vamos a ver cómo continúa aquí Bitcoin ahorita otra vez no tiene mucho sentido mucho caso el análisis técnico con todas estas cosas tan irracionales que están pasando este con los mercados entonces no nos queda más que observar este ahorita los técnicos no son muy buenos más que este super volumen que pues obviamente aquí está vendiendo la gente pero también la gente está comprando entonces esto también habla de algo positivo vamos a ver qué tan fuerte es la línea de defensa de Bitcoin aquí en este ramo aquí en los 3000 para ver si este fue el punto bajo en el mercado bajista anterior vimos que la semana que atravesó la media móvil de 200 y que después subió a la siguiente semana vuelve a irse más o menos a atravesar la media móvil de 200 y después sube entonces pues vamos a ver si esta semana pasa algo similar o si se nos va más para abajo si se va más para abajo y rompe este bajo tenemos problemas señores o sea si baja más de los 3200 de los 3000 3200 si vemos que toca los 2000 creo que tenemos graves problemas y hay que prepararnos mentalmente para esperar muchos más años este y acumular mucho más ok entonces pues este vamos a ver cómo continúa aquí bitcoin no yo no me espanto yo este por ahí puse en los comentarios del canal de youtube que compré el viernes y no me arrepiento de comprar el viernes porque pues compré en precios bajos este obviamente si hubiera comprado ahorita me hubiera esperado hubiera comprado más pero este pues así como les estaba diciendo o sea depende tu visión depende cuánto tiempo quieres estar con esto con bitcoin y las criptomonedas este el que te duela o no te duela tomar ese tipo de decisiones es muy difícil agarrar el punto bajo porque aquí este pudo haber empezado un momento hacia arriba aunque vemos que el oro tampoco entonces estos son situaciones anormales que hay que esperar a ver cómo se siguen desenvolviendo y si estás en esto por mucho más tiempo compra siempre que puedas comprar si estás en esto poquito tiempo pues mejor no compres y no no te hagas daño a ti mismo vamos a cerrar ya con la rifa amigos ya se hizo muy largo este video y vamos a ver quién es el ganador de la rifa este otra vez este videito de la semana pasada de torque vamos a darle aquí en randomly pick a winner y el ganador es kaiser riser que dice wow para invertir 0.7 tienes que ser algo sólido ya me voy a leer todo el contenido de tu blog relacionado con torque excelente aporte y aquí me dejas tu dirección entonces kaiser riser eres el ganador de 0.02 0.002 bitcoins que te voy a mandar en el transcurso de esta mañana muchas gracias por participar sigan participando y con esto cierro el video amigos nos vemos en el próximo video hasta la próxima hasta luego bye bye chau ¡Gracias!